Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Raquel, espero que todos se encuentren muy bien. Este es el diseño de arte de uñas que vamos a estar haciendo ahora. ¡Empecemos! Lo primero que hacer es pintarse un diseño francés en color blanco. Seguido por esto, apliquen un esmalte en color de rosa en tono fuerte sobre una esponja de maquillaje y con puras palmaditas aplíquenselo en la parte de arriba de su diseño francés. Ahora lo que estoy haciendo es aplicándome un esmalte con brillos en color de rosa y lo estoy aplicando sobre los dos colores, el color blanco y el color de rosa. Una vez terminado el fondo del diseño, vamos a empezar por pintar una letra V y sellarla por arriba con una linita formando un triángulo. Esta va a ser la parte de arriba de nuestra bailarina. Ahora una letra V grande y también hacer una linita por debajo cerrándola y rellenándola. Esta va a ser su faldita. Seguido por esto, vamos a pintar una piernita yendo hacia abajo y me voy a asegurar de poner todos los colores que utilicé debajo del video en la sección descripción. La segunda piernita la voy a cruzar viniendo hacia al lado, cruzando la primera piernita. Voy a repasar la piernita para que quede muy suave. Ahora voy a trabajar en sus brazos. Voy a empezar por hacer una línea que empieza gruesa y finaliza más finita. Este es su brazo y el segundo brazo lo voy a hacer de la misma manera también. Ahora voy a rellenar la área de su pechito junto con su cuello. Para su carita voy a pintar una letra U y rellenarla. Ahora voy a agregar lo que va a ser su pelo. Lo decidí pintar en un color rojo y va a tener su pelo hacia arriba en un chongo. Tres puntitos blancos para su coronita y arriba pues voy a rellenar con el chonguito. Seguido por esto le voy a pintar sus zapatitos en color blanco. Y para esto nada más estoy utilizando la pura puntita de mi pincel para que quede muy detalladito. Ahora voy a definir la parte de arriba. Darle un poquito más de detalle y más vibrancia al color. Voy a repasar el color blanco de tanto su faldita como el área de arriba. Seguido por esto voy a pintar destellos en color blanco. Esto lo hice también sobre el resto de mis uñas. Estoy pintando una letra T cruzándola hacia los lados también. Y allí queda el destello muy detalladito. Ahora voy a pintar un segundo destello más grande. Entonces los estoy haciendo en diferentes medidas. Esto va a ser opcional como ustedes los quieran pintar. Pero lo estoy haciendo exactamente de la misma manera. Recuerden que estos destellos también los pinté sobre el resto de mis uñas. Y para el centro voy a estar aplicando uno de estos brillos en color plateado. Aquí les demuestro cómo es que en el resto de los destellos aplique un esmalte claro para que se hiciera pegustioso y fijé en el centro de estos destellos un brillo en color plateado. Seguido por esto en la área de la sonrisa del diseño francés en el lado izquierdo aplique esmalte claro para que también se hiciera pegustioso y fijé una piedrita en medida 3 milímetros y en los lados de esta una piedrita en color de rosa en medida 1 milímetro. Y eso es todo. Aplíquense su capa de brillo para finalizar. Espero que hayan disfrutado de este video y que se hagan este diseño. Cuídense mucho, muchas gracias y nos vemos para el próximo video. Adiós.